Buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Bienvenidos un día más. Por casualidad hemos venido a... Hemos salido a cenar. A la playa de Inanna y nos hemos encontrado... Un fiesta aquí yo. O un que me dio a pegar lo amanecillo hoy. Y aquí me tiene el Manolillo en tacones caminando a la feria porque él quiere ir a la feria. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Contra la chola que la llevaron a una dulce. Mira, ahora se le ve mejor. Siga la camisa naranja. Un outfit de Manolillo. Un outfit. Y outfit. Camisa naranja. Pantalo. Y está conectado. Bueno, pues... Seguimos, que nos vamos por las ferias. Yo voy a darle la vuelta a la cámara para que veáis el... Movidón. Movidolo. O ruta balemarca. Ay, feria, de verdad. Fruta bacalao, como lo queráis llamar. ¿Vale? Te doy la vuelta a la cámara. Manolillo, ¿qué? Estás en tu salsa, ¿no? Sí, aquí estamos. Vamos a mirar un poquito. Como enseña tú que me duele el brazo. Hemos venido a cenar y eso que decías tú que no sabías si... Explica un poquito. No sabías si el domingo estaba abierto. Y dice, no, no sé si habrá algo abierto el domingo. Sí, pues está todo bien. Y mira lo que nos han encontrado. Sí, la iglesia está abierta para todo aquel que hay que ver la vida. Que es la persona. Que es la fiesta de hoy. La isla de Gran Canaria. Mira qué bonito. Los puestos, las chumerías, los puestos de los anillos, los cochitos, los coches locos. Bueno, vamos a mirar. Aquí lo veis. Tampoco quiero grabar porque hay muchos niños y no quiero grabar mucho rato. Por eso estoy grabando más bien por arriba. Para no se vean mucho las caras. Venga, un besito. Di algo, mamá Canaria. Adiós, adiós. Vamos a entrar a la iglesia. A veces podemos entrar a la iglesia y os enseño la vida, ¿vale? Cherecha en las cámaras en la iglesia. Condatió a la iglesia por分享 los nuestros pies. ¡Pero... A la iglesia viene aptos de la iglesia. El caminar central de Thereina. ¿Qué es lo que te ha tocado? Un bolígrafo amarillo foforito Está como un helicóptero Y adiós Y vamos a entrar 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 Y vamos a entrar